Bueno familia, histórico definitivamente lo dejó totalmente en la calle, el que está sentado en Miraflores, lo dejó bien, pero bien en la calle. ¿Por qué? Porque lo dijo, aparte confirmó lo que todos sabíamos, que no ha hecho nada desde el último informe, no ha hecho lo justo, no ha trabajado por los derechos de los venezolanos, y el aumento de sueldo que hizo fue totalmente irrisorio, pírrico, fue la palabra que utilizó la bachelet, y eso tiene al que está sentado en Miraflores, como ustedes saben que él se pone, ahorita va a salir, bueno, él no saldrá, pero sí le da la orden a uno de sus, de sus allegados, de su círculo para que diga algo, porque él se demuestra todo buenecito. El día de hoy, 29 de junio, esta es noticia de ahora, por eso se los comparto, la alta comisionada Michelle Bachelet, dice que durante la presentación del informe sobre Venezuela, que el aumento del sueldo mínimo, ordenado por el líder del régimen, el ilegítimo dénico, no cubre canasta alimentaria apenas un 8% de la misma. Bachelet presentó hoy en el Consejo de los Derechos Humanos, un informe con los últimos acontecimientos que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el Estado de Derecho y el espacio cívico en Venezuela. Ustedes podrán imaginar cómo está el que está sentado en Miraflores, yo sé que muchos van a decir, él no le para nada, ni les presta atención, son de lo mismo. No, escúchenme bien, esto no les sirve, y más que tiene una comitiva del gran país aquí en Venezuela, en nuestro país, así como con la aplicación de las recomendaciones anteriores de su oficina para ese país. Al referirse al sueldo mínimo vigente actualmente en Venezuela, indicó que sólo cubre el 8% de la canasta alimenticia, o sea que sobre un 100% cubre unos 4 o 3 días, y eso, estirándolo aún más, haciendo otra cosita por ahí. No sólo eso, sino que en el informe anterior no cumplió absolutamente nada de lo que se le dijo que tenía que cumplir, ni el TCJ cumple con lo que se le dijo, Karim Khan debe tener y poner atención a esto. Ya esperaremos también a Karim Khan, que se acerque, yo sé que está ocupado, pero tendrá que decir algo en su debido momento. Al momento, el salario mínimo, aún aumentado en marzo, cubriría alrededor del 8% de la canasta de alimentos, según la sociedad civil. Sigue diciendo la alta comisionada, que la ONU solicitó que el régimen disponga de los recursos disponibles en Venezuela para mejorar los servicios e infraestructuras de los centros públicos. Por favor, eso es más que de ya para allá. Nuestro país, los servicios públicos no están vigentes, no funcionan, porque hay estadísticas reales que demuestran que el país no se arregló. ¿Eso qué nos dice? Bachelet nos está diciendo, y nos lo está dando muy claro, Venezuela no se arregló. Y es que no porque aparezcan bodegones en todos lados, no porque hagan conciertos en todos lados, significa que el país está bien. No sólo lo digo yo, lo dijo también Luis Chaten. Ese comentario tan particular, que después le traeré, o aquí mismo les comentaré, porque eso dijo Luis Chaten. O sea, es irrisorio pensar que el país se arregló, o que el país está bien, con un sueldo mínimo que sólo alcanza el 8% de la canasta básica, sólo cubre 3-4 días, completo el sueldo mínimo. Con eso vive, bueno, no vive un venezolano. Pero que hayan conciertos, que hayan bodegones en todos lados, que aparezca comida en todos lados, no significa que se arregló. Esto es muy amplio, esto no queda ahí. Sigue diciendo la alta comisionada, instó a que todos los recursos disponibles estén enfocados en la medida de la posible para abordar las brechas en servicios y infraestructura de nuestro país, en el área de la salud. ¿Qué tanto lo necesita? Y yo les digo, me imagino a estos personajes que le echarán la culpa a todos, menos a la mala administración de ellos. Y es por eso que te lo traigo a estas horas del día, para que lo conozcas, lo compartas, lo multipliques y lo extiendas. Gracias por ser parte de esta hermosa familia, por compartir, multiplicar y extender. Y seguimos en contacto. Ahora, si te quedaste hasta este punto, pero oí la frase del momento, es la siguiente. Dedícate tiempo, y escúchame bien, para pensar y analizar antes de actuar. Dedícate tiempo para mejorarte, mejorar tus capacidades, mejorar en tu trabajo. Dedícate tiempo, porque es el momento de que te reconozcas a ti mismo. Busques la manera de mejorar cada día eso que estás haciendo. Y verás los cambios que van a haber en tu entorno y en tu familia. Cuando te dedicas el tiempo necesario, cuando te dispones a trabajar para ti, con cariño y con amor, todo resulta bien. Esa es la frase del momento. Comparte, multiplique, extiende. Un abrazo y hasta una próxima.